Copacabana, como le gusta No quiero verte llorar, si no sientes nada por mi Vete, no vuelvas más, porque yo te olvidaré Basta de amores, te olvidaré Basta de amores, te olvidaré Vamos a rapear, hoy te quedas en la cama No me importa nada, nada Voy a volver mañana a la mañana Porque me copo con Copacabana Si te enojas, no quiero nada Nada de ti Que se muevan, que se muevan Eli y Ale Sola me has quedado, triste me he marchado Ya fue No llores, no llores por mi No pidas que yo te perdone No llores, no llores así De tu amor, yo no quiero nada Nada de ti No quiero nada, 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 nada de ti No quiero nada, nada de ti No quiero nada, nada de ti No quiero nada, 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 de ti